Arsenio por tu grandeza lo mucho que has elaborado creo yo mi gran Arsenio que el Señor te mando a llamar ¡Arrananay! 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 Número uno en el tres fuiste rey del Guaguancó fuiste maestro poeta para mi una inspiración y ahora que en el cielo estás todo el mundo está llorando todo el mundo pregonando todo el mundo pregonando el gran Arsenio murió todo el mundo está llorando el gran Arsenio murió todo el mundo está llorando el gran Arsenio murió todo el mundo pregonando caballero el gran Arsenio murió todo el mundo pregonando el gran Arsenio murió con los chino ¡Jajar? ¡Yeriko! ¡Vamos! 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 Vamos a acabar con la revolución Yo le inspiro a todo el mundo Oiga mi proposición ¡Erico! Vamos a acabar con la revolución Yo soy el empajador de la paz y del amor Vamos a acabar con la revolución Soltemos las armas y vámonos para abajo Vamos a acabar con la revolución Vamos a acabar, vamos a acabar, vamos a acabar Vamos a acabar con la revolución Vamos a acabar con la revolución Que se acaben los tiros y los machetazos Y vámonos para abajo Vamos a acabar con la revolución Vamos a acabar con la revolución ¡Gracias! ¡Gracias!